La joven opositora Sofía Gadea manifestó que hay preocupación ya que los derechos de las personas indígenas no se les está haciendo respetar ni proteger por parte del gobierno. El asedio y los asesinatos continúan en lo que es en todo el país, en el territorio nacional, sigue constantemente el asedio, sigue constantemente los asesinatos a los indígenas y de igual manera la gran noticia que tuvimos hace pocas semanas sobre el tema de los indígenas que fueron afectados por los colones, sabemos que los colones son personas a fines de gobierno, recordemos que los indígenas son campesinos que están defendiendo sus tierras y pues lamentablemente hubieron más de cuatro asesinatos en contra de los campesinos, más de dos heridos, personas que han quedado inmóviles en parte de su cuerpo y pues vamos a seguir demandando justicia y democracia para Nicaragua y también defendiendo los derechos de los campesinos. ¿Preocupa esto? Claro que preocupa porque recordar que el campesinado son las personas que son los que trabajan la tierra, son los que están siempre a la par de la democracia de Nicaragua defendiendo sus derechos y claro que preocupa y necesitamos que se pare el asedio, que se paren los asesinatos en contra de los campesinos, basta de represión contra todas esas personas que están en contra de este régimen totalitario. ¿No existe la protección para ellos? No existe, se han venido demandando, se han venido tomando la denuncia de todo lo que se ha venido cometiendo, sin embargo no han habido respuestas, de igual manera pues hacen de oídos sordos las autoridades y por eso nosotros vamos a seguir demandando que se haga justicia. Según el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, desde el 2015 a la actualidad unos 40 indígenas han sido asesinados, 47 heridos y 44 secuestrados. Noticias 12, Darlin Tellez.